En marcha se encuentra el proceso de aprovechamiento de aguas lluvias liderado por la Corporación Autónoma Regional de Santander-Cas con apoyo de las administraciones municipales que para el caso de Barichara impacta a 16 beneficiarios de la zona rural. El proyecto de sistema de recolección de aguas lluvias se viene trabajando desde la corporación para el uso eficiente y aprovechamiento del agua. Es un proyecto que consta de 10 metros de canal, 12 metros de tubería para suministrar el agua, para transportarla a los tanques que tienen un diámetro de 3.70 y una altura de 1.20 para dar una capacidad total de 12.900 litros de agua. Este proyecto es para el sector rural del municipio de Barichara, también está para el municipio de Villanueva y Cabrera. Las familias que hacen parte de este proyecto reconocen su importancia y beneficio, teniendo en cuenta las dificultades de acceso al líquido vital que por años ha enfrentado el municipio. El proyecto es muchísimo lo bueno, recogen aguas lluvias y para riego y para todo donde no se puede recoger. Les sabe agradecer y que sigan con los proyectos. Ahorita son porque todo lo que llueve y entonces tienen un tanquecito y uno de esos, lo ponen a, cuando llueve se llena y entonces ahí no tienen una reserva. Cualquier aguacerito que caiga, teniendo los canales, el agua, el pozo va recogiendo el agüita y cuando haya verano y que no haya llovido, pues entonces ahí tienen el agua para cualquier cosita, para el servicio de la casa, para todo. Muy servicial, el agüita, ese tanque es muy servicial, me parece muy bonito un proyecto de eso. Con la implementación de este proyecto se garantiza el suministro del recurso hídrico a las familias campesinas y se aporta a la sostenibilidad ambiental del agro.